No prolonguemos más una situación insostenible en el tiempo, cual es la permanencia de Cristian Riquelme como director de la presidencia. Eso sigue dañando a la Presidenta de la República porque su situación es inverosímil respecto a un caso con tal daño a la imagen del gobierno y la Presidenta que ningún funcionario en estas condiciones podría haber permanecido todo el año como él hasta ahora en su mismo cargo sin tener ninguna actitud voluntaria o forzada de salir del cargo.